Si te gusta Sonic 3, estos retos son para ti. ¿Preparados? ¡Piensa rápido! Encuentra las tres diferencias de esta escena. Acá están. Si viste nuestro logo, debes darle like al video. Ahora debes encontrar al impostor. Así es, este Shadow tiene todo el pelo negro. ¿Lograste identificarlo? Vamos al siguiente reto. ¿Cuál cuadro no se repite? Tienes poco tiempo. Fíjate bien y no pierdas la calma. Si elegiste el último cuadro, estás en lo correcto. Siguiente reto. ¿Sabes cuál es el Sonic verdadero? Si eres un experto, no tendrás problemas para verlo. Así es. El Sonic verdadero tiene zapatillas rojas. Siguiente reto. Encuentra las tres diferencias de esta escena. Acá están. Sigamos con un nivel más difícil. Encuentra el personaje impostor. Sospecho que aún no lo has encontrado. Por eso vamos con 10 segundos más. Así es. Este Tails solo tiene una cola. ¿Te fijaste? Siguiente reto. ¿Cuál cuadro no se repite? Ya sabes cómo funciona. ¿Te faltó tiempo? No te preocupes. Vamos con 10 segundos más. Si elegiste este cuadro, tienes muy buena vista. Último reto. Encuentra las tres diferencias de esta escena. Este reto es el más difícil de todos. Por eso te damos 10 segundos extra. Acá están las tres diferencias. El pequeño rayo en el pecho, la mano y la zapatilla de color diferente. Comenta cuántas acertaste y comparte el video si te gustó. Por ahora te invitamos a ver más de nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!